One Filling Yo sé que te va a gustar Contigo y con nadie más Difícil de explicar Mami, déjate llevar Yo sé que te va a gustar Contigo y con nadie más Difícil de explicar Baby, déjate llevar Yo sé que te va a gustar Cuando baila no me sé controlar Y solo con ella me debo llevar Una copita de tequila con ella quiero probar Mónica en mi vida no quiero con nadie más Dosis de placer en tu cama Tu gemido encendiendo la llama Y yo sé que tu cuerpo me llama No te equivoques conmigo Que tú serás mi dama Aventura de besitos bajo tu ombligo Lo hacemos suavecito y yo no te obligo Y yo sé que tu placer está de testigo Que yo solamente quiero contigo Aventura de besitos bajo tu ombligo Lo hacemos suavecito y yo no te obligo Y yo sé que tu placer está de testigo Que yo solamente quiero contigo Contigo y con nadie más Difícil de explicar Baby, déjate llevar Yo sé que te va a gustar Solo el roce de su piel llama mi placer Ella no es fácil de convencer No sé cómo explicar su figura Me tiene mal La quiero explorar Y yo tenerla en intimidad Devorarla poco a poco Déjate llevar, bebé Esa nena me tiene loco Lo que tú quieres conmigo Yo sé Es dura, fácil, no se deja llevar Su figura Tiene ese toque adicional La cintura honestamente me pone mal Lo que quiero es con ella No lo busco en nadie más Contigo y con nadie más Difícil de explicar Baby, déjate llevar Yo sé que te va a gustar Contigo y con nadie más Difícil de explicar Mami, déjate llevar Yo sé que te va a gustar Nosotros somos One Feeling Diez, bro Y le metemos mucho feeling Acrobata Bella Beast in the house Agustas el récord Y le metemos mucho feeling Asco, yeah